...de servicio que van hacia los cilindros traseros. Podemos observar que las líneas corren a través de los bastidores para protegerlos. Seguimos las líneas hasta la parte trasera de la llanta, donde entra a la parte del tambor. En el tambor se encuentra un cilindro esclavo. Las normas A.E. le piden al fabricante tener un freno de servicio o de estacionamiento, el cual es este, y sirve para que el freno no corra. Las partes que componen un sistema de frenos. Las partes que tenemos aquí son las líneas de sistema de frenos hidráulicas, las cuales se encuentran en la parte del bastidor. Se encuentran en la parte del bastidor para protección de las mismas líneas. La parte que encontramos en este lado se llama válvula repartidora o como en nuestro manual de especificaciones, válvula dosificadora. La válvula dosificadora se encuentra atrás del tambor. Les vamos a mostrar el cilindro maestro que es el que se encuentra adentro del tambor de frenos. Se los mostramos físicamente ya que se encuentra adentro y no se puede desarmar. Quedó, corte y queda. Corte y queda.